... Bueno, Viviana Perea, el Satsay dijo presente en esta convocatoria multitudinaria que arrancó con el Ni Una Menos y hoy, vivas, nos queremos. Así es, convocamos a través del gremio y creemos que es necesario que estemos acá todas las compañeras afiliadas, algunos compañeros también varones han acompañado porque estuvimos, estamos muy invisibilizadas durante toda la historia de la mujer entonces creemos que esto es un paso como para que nos vean, para que digamos que ya la palabra no alcanza, ya tenemos que estar gritándolo y creemos que más seamos más nos vamos a ver, más nos van a escuchar y a lo mejor así podemos reivindicar un montón de cosas que nos han quitado. Si bien esta movida comenzó con el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata la violencia de género contra todo tipo se vive día a día en la mujer, ¿cómo se trabaja desde el sindicato? Mira, nosotros simplemente concientizamos y creemos que todas somos Lucía hoy y esto no viene desde Lucía sino de mucho antes, así que me parece que este es un acto que está bien y que cada mujer en cada lugar y que hoy no pueda estar hable de este tema en su casa, en el colegio o en el trabajo y sobre todo con sus compañeros, con sus hijas, que es importantísimo visibilizar el problema que tenemos hoy las mujeres en manos de los varones violentos. Bueno, mi hija Marisol Pereira la mataron junto con una criatura y tres mujeres más, es de cuádruple el crimen de la plata, ellas fueron asesinadas por ser mujer y bueno, mi presencia aquí porque a partir, se va a cumplir cinco años y siempre estamos en la lucha, yo estoy en la lucha con las víctimas y para estar presente y concientizar el femicidio y la marcha es por una menos y tener que concientizar que es una lucha de géneros, es decir, aquí no tenemos que ser ni hombres ni mujeres y lo importante que esto tome conciencia a nivel nacional y la población y que de poco a poco vayamos cambiando, esto es ya de antaño, nosotros lo que es la sociedad machista fuimos creados así, machistas, todo lo mismo, pero tenemos que tomar esa conciencia y la población, por esto es importante lo que se está haciendo y que toda una sociedad tenga este sentido. Ni una menos el Estado es responsable.